Bienvenidos a esta primera entrega para hoy miércoles 16 de mayo, gracias por estar con nosotros, por estar en compañía de Televida. Y aquí, las noticias más importantes de Colombia y del mundo en las últimas 24 horas. Autoridades tienen retratos hablados de sospechosos de bomba en Bogotá. Las autoridades tienen los retratos hablados de sospechosos de haber participado en el atentado al exministro Fernando Londoño. Ya la policía ha realizado registros en la ciudad para dar con el paradero de un hombre, de Tez Morena, que aparece en los videos pegando la bomba en el carro del exministro. Ex-presidente Uribe pide incluir dos conceptos en la ley de marco legal para la paz. El ex-presidente Álvaro Uribe explicó este miércoles en su reunión con la bancada del partido de la U que no se opone al marco legal para la paz si contempla dos temas para él importantes. No debe pensarse en una amnistía para aquellas personas que se sometan al proceso, e igualmente dejó claro que no puede permitirse que estas personas sean elegidas popularmente. Sabas Pretel fue llamado a juicio por caso de la yidispolítica. Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio al exministro del Interior, Sabas Pretel de la Vega, imputado por el delito de cohecho al haber ofrecido, presuntamente, dadivas a la entonces representante yidispolítica a cambio de su voto para la reelección de Álvaro Uribe. Gobierno anuncia creación de seguro de desempleo. El presidente, Juan Manuel Santos, anunció la creación por medio de un proyecto de ley de un seguro de desempleo que permita a los colombianos que no tengan trabajo capacitarse y facilitar su reingreso al mercado laboral. Corte Suprema de Justicia archiva investigación contra Piedad Córdoba por apoyo irregular a campaña. La sala penal de este organismo archivó la investigación que se adelantaba contra la exsenadora por haber supuestamente entregado de manera irregular 25 millones de pesos a la candidatura de Ricardo Montenegro a la Cámara de Representantes por el Atlántico. La decisión de la Corte es opuesta a la de la Procuraduría que, hace pocos días, inhabilitó por 14 años a la excongresista por este hecho. Vamos a hacer, amigos televidentes, una corta pausa para mensajes comerciales. Ya regresamos con todos ustedes. Estás viendo Informativo Hoy. Una mujer logra beber controlando la mente con un brazo robótico. Una paciente de 58 años bebió sin ayuda de nadie por primera vez desde que sufriera una parálisis y quedara sin habla hace ya 15 años. Esta hazaña ha sido posible gracias a una máquina que permite controlar con la mente los movimientos de un brazo robótico. El sistema consiste en un chip implantado en la corteza motora del paciente que registra las señales emitidas por las neuronas para que se muevan, en este caso, el brazo y la mano. La obra de Fuentes seguirá teniendo lectores por mucho tiempo. El escritor peruano Mario Vargas Llosa expresó su tristeza por la muerte de otro de los grandes de la literatura hispanoamericana, el mexicano Carlos Fuentes, cuya obra no solo merece todos los reconocimientos, sino que seguirá teniendo lectores por mucho tiempo, dijo. Vargas Llosa fue amigo de Fuentes desde el año 1962. La actriz colombiana Juana Acosta presenta la película sobre Simón Bolívar en España. La actriz Juana Acosta ha presentado en Sevilla la película sobre Simón Bolívar, Libertador. La colombiana manifestó que interpretar el personaje de Manuela Sainz es un sueño hecho realidad para ella. Y a propósito de películas, comienza el Festival de Cine de Cannes con una regular película de Wes Anderson. Había mucha expectativa ante lo que se prometía un divertido inicio del 65º Festival de Cannes con Moonrise Kingdom de Wes Anderson, pero, aún con pinceladas geniales, la película no tuvo hoy más que una tibia acogida que no mejoró ni con la presencia de su amplio reparto, entre ellos Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray y Tilda Swinton. Llegamos al final, muchas gracias por su compañía. Recuerden siempre visitar también nuestro sitio en internet www.televida.com.co Ahí encuentran también este informativo. Para todos ustedes un feliz descanso, nos vemos más adelante. ¡Gracias!